Gohan es un personaje que desde siempre ha resultado ser muy peculiar, por decirlo de alguna manera. Es un seajin que no ha pasado ni seguido por las mismas directrices que los de su especie. Y sobre todo en la última película se nos ha dejado claro que Gohan tiene algo especial que los otros no. El caso de Gohan es uno que no se ha repetido dentro de los seajin, al menos no de los que tenemos conocimientos, tanto canónica o no canónicamente. Tal vez sea algo parecido a Broly o pueda ser otra cosa más. Y en este video vamos a contarte el por qué también que podría significar esto para la actualidad de Dragon Ball Super y lo que se viene a futuro. Así que comencemos. Para empezar tenemos que recordar el rasgo característico de los seajin, también el que puede ser su punto débil, la cola. Como sabemos, ¿todos seajin nace con una cola? ¿O casi todos? En realidad no, ya que los que sabemos que tienen un 100% de probabilidad de nacer con cola son siempre los seajins puros, como Vegeta, Broly, Goku y Nappa. Radix, Bardock, Jin, etc. Solamente los seajins que hayan nacido de ambos padres seajin tienen cola. En el caso de, por ejemplo, Goten, Trunks, Pan e incluso Bran, ninguno de ellos tuvo cola. Hasta ahí todo bien y tiene lógica, ¿no? Sin embargo, lo que hace de esto un misterio y a un Gohan, un seajin muy extraño es precisamente eso. Fue el único híbrido, es decir, seajin ha sido de padres seajin y madre terrícola que tuvo cola. ¿Cuál es la explicación para esto? Bueno, la verdadera verdad que obviamente no va a ser respuesta oficial dentro del canon de la serie es simplemente comentarios de Toriyama, mencionando que las colas eran un fastidio, por lo cual decidió quitarla en Goten y Trunks y otros personajes. Además que cuando para ellos nacieron ya había pasado demasiado tiempo y los niveles de poder habían sobrepasado a los millones, y ya los osaros con cola, que era una característica interesante para la trama, también había pasado. Esta también fue la razón por la que en un principio a Vegeta ya nunca le volvió a crecer la cola, a pesar de que él mismo dijo que ya crecería. Décadas después, en el juego de Dragon Ball Kakarot arreglaron, por decirlo de alguna manera, diciendo que Toriyama había introducido nueva información, y salió a relucir el por qué supuestamente no le creció la cola de nuevo a Vegeta. La razón es que si el seajin supera en su forma base el poder que obtuvo la última vez que se transformó en Osaru, entonces la cola ya no vuelve a crecer. Pero bueno, sin desviarnos la verdadera respuesta oficial que Toriyama dio en su momento del por qué Goten y Trunks así como otros no tenían cola, era porque esto es un gen recesivo, y por eso los pequeños seajin híbridos ya no habían nacido con ella. Sin embargo, esto genera otro problema también, quizá Toriyama no sabe muy bien cómo funciona la genética, pero cuando existe un rasgo recesivo significa que ambos padres deben de contar con ese rasgo para poder pasarlo. Y aunque es verdad que entonces ni Goten y Trunks ni los demás podrían tener cola por tener sangre de una humana terrícola sin genes de cola seajin, también debió haber pasado con Gohan. Gohan nació de Goku, un seajin puro, y Milk, una humana normal. Por lo que al igual que los demás híbridos, debió haber tenido un gen de cola seajin, y por ende habría nacido sin una. Además de que claro, que ambos padres cuenten con un gen no quiere decir que tiene 100% probabilidad de salir. Por lo que si esto de los genes fuera cierto, incluso entre los seajins puros podría salir alguno que otro sin cola. Pero bueno, si no se trata de eso entonces, ¿por qué Gohan sí tiene cola? Pero eso no es todo, ya que los seajins tienen otro rasgo muy característico que ha sido cumplido por todos, y se trata de su crecimiento. Al igual que le pasó a Goku, también le pasó a los pequeños Goten y Trunks, es decir, los seajins duran bastante tiempo en su etapa de niños. Por decirlo de alguna manera, lucen como si tuvieran 10 años o menos, hasta que llegan a una edad en la adolescencia y casi adultez donde crecen de golpe. Goku pasó por lo mismo, tenía 14 años y lucía como un niño pequeño. Pero no fue hasta que entrenó con Kamisama que de la nada se hizo grande y lucía ya casi como un adulto. Este dato antes de volverse oficial era como algo que se sabía, pero... no el por qué ni cómo funciona exactamente. Y no fue sino hasta el manga de Jako, el patrullero galáctico donde esto se reveló. Los seajins tienen este rasgo característico ya que evolucionan para ser así, pues eso les permitía conquistar planetas de manera eficiente. Cuando un bebé era enviado para conquistar, le convenía permanecer el mayor tiempo posible luciendo como un niño pequeño. De esta manera se podría mantener fuera de peligro y no lo considerarían una amenaza. Hasta que tuviera una fuerza suficiente como para él mismo acabar con todo un planeta. Y esto ayudaba a que terminara su desarrollo hasta un adulto. Goten y Trunks pasaron por lo mismo, y no es secreto ni spoiler de la nueva película de Superhero que por fin crecieron. Lo que sí es spoiler sería que Picoro sí que se sorprendió al verlos, pues no lo reconocía. Y Gohan curiosamente nos suelta el dato, que los seajins se mantenían pequeños la mayor parte de su adolescencia y luego crecían casi adultos de golpe. Curiosamente a él nunca le pasó esto, y se le vio un crecimiento bastante normal a lo largo de todo Dragon Ball Z. Con algunos flashbacks de bebé y de niño en la saga seajin, luego un poco más crecido en la saga de Freezer. Y en la saga de los androides y en su paso a la habitación del tiempo, progresivamente pasó de ser un niño ya más grande a un adolescente apenas entrando a la pubertad. Después de esto pasaron 7 años, hasta que lo vimos en preparatoria y ya lo hacía casi como un adulto. Hasta el final de la saga de Buu, donde ya podemos ver realmente cómo se desarrolló por completo. Aunque en Super lo nerfearon bastante, pero bueno, ya se veía también como un adulto. Gohan no tuvo un crecimiento repentino, sino que lo hizo como cualquier humano normal. Gohan también es muy diferente a los otros seajin por su poder y habilidades ocultos. Todos sabemos ya que incluso de niño tenía poderes que rivalizaban con seajin de clase alta. Claro, siempre y cuando tuviera la furia suficiente para soltar su verdadero poder. ¿Por qué ocurre esto? Usualmente los seajins usan su furia para acceder a transformaciones o tener un aumento repentino, pero Gohan por el contrario dependía completamente de estar furioso para usar su poder al 100%. Ya ni hablar del poder escondido. El cual muchas veces necesitó de ser desbloqueado de otras formas. De hecho, tanto el patriarca como el anciano Kaioshin notaron esto. El patriarca sabía que Gohan tenía un gran poder oculto. Y el anciano aunque dijo que podía desbloquearle el poder a quien fuera, Gohan tenía una cantidad increíble de poder oculto. Y por esta razón el ritual incluso tardó más. Y finalmente, lo que quizá diferencia más de cualquier otro seajin es su personalidad. Gohan es demasiado apto para las peleas. Es probablemente de los luchadores más inteligentes y con más potencial. Pero por alguna razón no le gusta pelear. De hecho, lo odia. Él es mucho más pacífico y ni siquiera le divierte que a su contrario a cualquier otro seajin. Que su sangre empiece a hervir y muera de felicidad por una buena batalla. Incluso los híbridos Goten y Trunks no es que amaran tanto la pelea como sus padres, pero sí lo veían como un juego muy divertido. Aunque Gohan por el contrario era alguien que lo evitaba a tal extremo que solo recurría a ellos y no quedaba otra alternativa. Como en el torneo de Cell donde varias veces se negaba a pelear. Le suena algo parecido a otro seajin que es una bestia en combate, ¿no? Pero no le gusta pelear. Claro, Broly. Él también tiene un potencial increíble, pero es igual de pacífico que Gohan. Y solo cuando se enoja consigue desatar todo su poder. ¿Tendrán algo que ver los dos? Ahora hablando un poquito de spoilers, pero no tanto. Gohan obtiene una nueva transformación en la película gracias a un nuevo arranque de ira. Muy parecido al que obtuvo contra Cell. Y unos poderes que definitivamente lo pondrían como el protagonista de nuevo. Pero, ¿por qué solamente él? Esta transformación parece ser única y exclusiva, así como el seajin legendario solamente para Broly. Entonces, ¿qué significaría esto para Gohan? Y bueno, aunque esto fue parte del anime únicamente, es posible que tenga que ver. Ya que recordemos que en los últimos capítulos previos al torneo del poder, cuando Goku y Gohan pelearon, este último le mencionó que estaba buscando hacerse más poderoso. Pero por un camino diferente. Una transformación nunca antes viste que nadie más tuviera. Y si recordamos también, recientemente se nos dijo que Toriyama tenía la idea original de que solo Picoro fuera el protagonista. Y tuviera una nueva forma. Pero por la insistencia de Victor y Shida, fue que también pusieron a Gohan con una nueva forma. ¿Será que esta línea del anime tuvo algo que ver? Entonces, ¿esta transformación pertenece al estado definitivo de Gohan? Esa podría ser una razón, pero tampoco significaría que cualquiera que tuviera el estado definitivo conseguiría lo mismo. Seguramente, todas las peculiaridades de Gohan y la combinación del estado definitivo, así como un nuevo arranque de furia, sería lo que formaría esta nueva transformación nunca antes vista. Y claro, esto sería el principio de un futuro que luce muy prometedor para este personaje, y seguramente lo tengamos de vuelta como en los viejos tiempos. Todo gracias a lo que ha ocurrido. Y al peculiar Saiyajin que hemos visto crecer desde que era un niño pequeño. Espero que te haya gustado el video. Si es así, como siempre, no olvides dejarnos tu like, compartir y comentar. Suscribirte si no lo estás. Y también pasarte a los demás canales. Un abrazo con cariño del cel, y hasta la siguiente. Los quiero. Chao. Un abrazo con cariño del cel, y hasta la siguiente.